La creación de la Fundación Jiménez Díaz marcó un hito en la historia de la sanidad de nuestro país por ser un modelo de hospital pionero en aquel momento en España, ya que unaba en una sola institución tres finalidades que siguen siendo hoy nuestros pilares básicos, asistencia, docencia, e investigación. La investigación, canalizada a través de su Instituto de Investigación Sanitaria, creado en 2010, desarrollada por más de 600 investigadores y agrupada en seis áreas temáticas, permite a nuestro hospital contribuir al avance y futuro de la medicina. Lo hace impulsando una investigación de excelencia en el marco de la eficiencia y la transparencia científica, promoviendo el conocimiento científico y tecnológico, fomentando la docencia y formación en el hospital, y facilitando que los avances de investigación e innovación se trasladen de manera eficiente y rápida a la práctica clínica. Fundación Jiménez Díaz es investigación, pero también es docencia.